Tienes bastante esfor por aquí, ¿no crees? ¿Te gustaría reparar alguno de estos autos? ¿Que vuelva a circular? Sí, uno en particular. Quizás podríamos hacer un gáser, porque cuando era joven trabajaba en una gasolinería y había un tipo que tenía un Chevy del 55. Era altísimo, mucho más alto que cualquier otro gáser, pero era muy lindo. El gáser básicamente es el auto de carreras con más ondas de la historia. Con la trompa levantada, unas ruedas bien gordas atrás, los sopladores que sobresalen el capó. Mi papá me llevó a ver un Chevy gáser del 57 cuando era niño. Ahí estaba mirándolo cuando pensé, este es un verdadero auto de carreras. Ese momento cambió mi percepción de los Hot Rods para siempre y no volví a ser el mismo. ¿Quieres algo que sea como de la década del 70 o...? Principios de los 70, fines de los 60. Esa fue la época en la que mis amigos y yo armamos nuestros autos y soñamos con lo que no podíamos tener. Vamos a ver los demás, veamos qué más tienes por aquí. ¡Uy, qué bonito auto! Sí, es un Galaxy del 63. Arrancaba cuando lo traje, pero le saqué el motor y lo cambié por un camión. Este es un... Un notchback del 63, ¿no? Sí, mi hijo lo usaba cuando iba a la preparatoria. Mira cómo comieron los cables las ratas. Sí, sí. La verdad, Harley, si yo fuera tú y quisiera hacer un gáser, usaría ese Falcon de ahí. El Ford Falcon del 64 probablemente sea el mejor gáser de todos. Era bajo, agresivo y se lo puede levantar porque tiene batalla corta. A la hora de correr una carrera de aceleración, levanta las ruedas delanteras. Y si le ponemos un buen motor con un gran torque, será imbatible. A este de aquí lo decoraron con bastante mierda de los 70. Sí. Mira nada más esa guarda con flores. Ah, sí, es estilo clásico. Lleva sus años abandonado. Alfombra de pelo largo. Sí. Mira los neumáticos. Manhandler. Me parece que quedaría muy bueno con un motor de bloque. Entonces pongámosle uno de esos. Tengo viejos componentes de carreras y cosas del Ford 427. Ah, ¿en serio? Vamos para que los vean. ¿Tienes más de 427? Sí, tengo un par de opciones. Los 427 ya no son fáciles de encontrar. Son motores para hot rod de alto rendimiento y gran aceleración. Te dan 427 pulgadas cúbicas de cilindrada y hacen que el auto pase de ser el de la abuela a ser el del abuelo. Y que alguna anciana que está sentada en la calle se tape los oídos y diga, ¡Este tipo es insoportable! ¡Lo odio! Eso es lo que queremos. ¡Qué emoción cuando se abre una puerta! Sí, es un modelo K del 37. Seguramente no hicieron muchos de estos. No, de este hicieron solo seis. ¡Oh, guay! ¡Ninguno más! Ahí tienen una selfie con esto. De acuerdo. Cuando hay una puerta tras otra puerta es porque hay algo interesante. ¡Oh, sí! Tienes un verdadero tesoro aquí en serio. ¡Wow! Un día tendré mi propio contenedor lleno de tesoros. Nunca vi un motor de inyección como este. Esto es... Quiero decir, en persona, en venta. O sea que es como si tuviera un unicornio en mis brazos. Es difícil de encontrar. Justin dice que es un unicornio porque el motor de inyección a algo no era muy fácil de conseguir en su época. Están hechos a mano. No se fabricaban en masa. Muchos de estos sistemas eran para varios motores. Este solo era para el 427. Eso los hace tan únicos y por eso son difíciles de encontrar. Quedaría de maravillas asomado por el capó del Falcon. Oh, viejo, sí. Sí, sin duda alguna. Tendremos que ponárselo al auto, sin duda. Va con la idea del gas. ¿Tienes un 427 de bloque por aquí? Sí, tengo un 427 ahí mismo. Le meteremos un buen 427. Le pondremos este sistema de inyección y haremos un gácer bien rudo. Un auto así de liviano, con un motor como este, de 600 caballos, es algo de otro mundo. Me siento en Disneylandia aquí. Me encanta esta mierda. Muy bien, ahora tenemos que empezar a pensar en cargar el Falcon en el remolque y decidir qué presupuesto manejaremos para el armado. De acuerdo. O sea que tengo que pagar. Pensé que lo harías gratis. Sí, las cosas no funcionan así. Oh, viejo. Pero te diré lo que pienso. Ya tenemos el auto, tenemos el motor, la mayoría de las piezas. Habrá muchos detalles costosos que ahora no estamos considerando, pero calculo que necesitaremos unos 40 mil dólares para armar el auto. ¿Me explico? ¿No tengo descuento por ser anciano? ¿O descuento para veteranos? No, me parece que 40 está bien. No, está bien. Siempre y cuando lo entregues a tiempo. Ok, ¿cómo es la cosa? El reencuentro es en un mes. Ok, perfecto. Lo tendremos listo. Así que 40 mil en un mes. Sí, me parece muy bien. De acuerdo. Muy bien. Vamos a subirlo al remolque. Muy bien. Adelante. Vamos. Harley quiere llevarse el gácer a San Diego para enseñárselo a sus amigos. Desafortunadamente no tendré tiempo de ir, pero tengo muchas ganas de armarle el auto y que quede bien rudo. Espero que quede contento con el resultado y lo lleve con sus amigos para enseñarles lo bueno que está. ¿A qué altura quieres que quede la admisión? Estaría bueno que se vea la inyección. Los Falcon no tienen un compartimiento para el motor muy grande. Venían con un pequeño motor V8 o un seis cilindros en línea. No hay demasiado espacio para el 427 con esos cabezales altos que quiero colocarle. Levántenlo. Además, el motor estará en algo. Justo ahí, justo ahí. Bien, córtenle la chapa y veamos cómo queda. Solo el cortafuegos. Sí. Bien. El pequeño Falcon no tiene espacio para nada. Así que Lenny le sacará la pared de atrás al compartimiento del baúl. Queremos meterle el quíntuple de caballos con los que vino de fábrica. Espero que le entren. ¿Cómo van? Quedó realmente muy grande. Uh, qué grande. Demasiado. Es un agujero grande. Hay mucho motor y transmisión que meter ahí adentro. Hoy, por favor, desESSO de los queeninge en la pared de tecla. �� gente. Tema. Gracias por ver el video.